Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Bueno, yo aquí les mando un cordial saludo y también quería contarles que me disculpen por desaparecer algunos meses. Lo que pasa es que he estado un tanto atareada con algunas labores escolares. Y bueno, ahora estamos aquí en el nuevo especial para poder celebrar los 100.000 suscriptores que tenemos en el canal. En verdad, les agradezco muchísimo, chicos, todo el apoyo que le brindan al canal. En verdad, estoy súper contenta de poder contestar sus preguntas el día de hoy que les dejé en la comunidad. Y bueno, vamos a comenzar mientras podemos ver cómo se hace este hermoso cuadro que hice. Inspirad en Sonic Prime, si quieren más dibujos déjenlo en los comentarios. ¡Vamos con la pregunta! Vamos con las primeras preguntas que son de Katerine de Hedgehog 2.121. Su primera pregunta dice, ¿cómo conociste a Sonic? Bueno, yo conocí a Sonic gracias a los videojuegos que jugaba mi primito Andrew, que seguramente está viendo el video ahora y le mando un gran saludo. Fue gracias a él que empecé a conocer un poco más sobre Sonic. Después yo comencé a agarrarle gusto y comencé a jugar y a ver series por mi cuenta. Recuerdo que la primera serie que vi fue Sonic X. Me vi toda la serie y me encantó. Me enamoré por completo de la temática y desde ahí me ha encantado mucho todo lo que tenga que ver con Sonic. La segunda pregunta es, ¿quién te inspiró a tener un canal de YouTube? Bueno, yo hacía videos y los tenía, pero no los subía a ninguna red social. Y un día decidí subirlos a ver si es que tenían algunas vistas o a la gente les gustaba. Y sí, terminó gustándoles y llegamos a ser más de 100.000 en la comunidad. La tercera pregunta dice, ¿quién te inspiró a dibujar? Bueno, yo he dibujado desde que tengo memoria. Desde muy pequeñita me ha gustado dibujar, pero específicamente a los personajes de Sonic comencé a dibujarlos en cuando conocí a Sonic. Cuando me empezó a gustar, yo comencé a dibujar y a dibujar. Claro que al inicio no lo dibujaba tan bien como ahora, pero sí, me encantaba dibujar. Incluso para poder hacer el diseño de Angeli, me tardé un tiempo y también hice varios diseños anteriores. Y si quieren verlos, déjenlo en los comentarios y hago un video especial sobre los diseños anteriores de Angeli. Y bueno, al final quedo con el diseño final que tiene ahora. Y usé los colores que más me gustan, que son el celeste, el blanco y el rosa. Vamos ahora con las preguntas de Zafira Nightstar. Su primera pregunta dice, ¿A qué le tienes miedo? Esto va a ser algo curioso, pero al igual que Sonic, a mí me da un poco de miedo el agua. En realidad esto pasó porque tuve una experiencia que hizo que tenga un poco de miedo, pero sí puedo controlar y sí podría entrar al agua, pero así por gusto no lo haría. Así que sí, me da un poco de miedo el agua. Su segunda pregunta dice, ¿Qué haces en tu tiempo libre? Bueno, normalmente en mi tiempo libre yo me la paso dibujando, pintando, cualquier cosa de Sonic. Le ha agarrado un gusto muy especial a poder hacer esos cuadros, como en el video que estamos viendo ahora. Y me encanta, me encanta poder hacer eso en mi tiempo libre. La siguiente pregunta dice, ¿Y cómo aprendiste a dibujar tan cool? Gracias. Gracias. En realidad al inicio fue un poco tedioso, ya que tampoco me acostumbraba a poder dibujar las facciones de los personajes de Sonic. Pero a medida que pasaba el tiempo, ya aprendí más y ahora puedo dibujarlo bien. Y bueno, siento que me gustan los dibujos que hago y me agrada mucho que a ustedes también les guste. Les agradezco mucho todos los comentarios que dejan sobre los dibujos que hago. Y ahora vamos con más preguntas. Las siguientes preguntas son de... Si odré a mí. Y bueno, su primera pregunta nos dice, Si solo pudieras escoger entre Sonic, Silver o Shadow, ¿Quién me escoges? Es una pregunta muy difícil, la verdad me encantan mucho los tres. Así que los elijo a los tres. Vamos con las preguntas de sugei M9299. Su primera pregunta nos dice, ¿Cuál es tu color favorito? Ya se los mencioné, mis colores favoritos son el celeste, blanco y rosa, que son los colores que tiene Angelita Hedgehog. La siguiente pregunta es, ¿Cuál es tu editor, editor o youtuber favorito? A mí me gusta mucho ver los videos de Luisito Comunica, quien le hace el doblaje latino a la voz de Sonic. Y ahora las últimas preguntas de Yonami Forever AMVF. ¿Cómo comenzaste con tu canal? Yo comencé con mi canal hace más o menos tres años, tres o cuatro años cuando estábamos en pandemia todavía. Y desde ahí he seguido subiendo videos hasta ahora y ha crecido mucho nuestra comunidad. Y ya hemos llegado a la parte final del video. Muchas gracias a todos chicos por dejar sus preguntas. En verdad me habría gustado poder responderlas todas, pero ya será para la próxima ocasión. Espero que les haya gustado también mucho el dibujo que hice. Y si quieren más videos como este respondiendo preguntas, pueden dejarlo en los comentarios. Yo muy contento de contestar sus preguntas. Estén muy atentos porque se vienen muchos videos y otros especiales en el canal. Conmigo es hasta la próxima oportunidad. Cuídense mucho chicos. Bye. Bye. Bye.